Que Kulthard se hiciera a un lado y dejara pasar a Michael, pero no lo hizo. No se movió y lo hizo difícil. Creo que David desaceleró. Jamás haces eso cuando está mojado, cuando los pilotos no pueden ver lo que pasa. No sacas el pie del acelerador. Y Michael lo chocó. Los mantuvo separados.